Y vamos a bajar esos videos y no más que ni un video, cajo. No dejaré un computador. ¿Qué es la primera vez, maquita? Estamos llegando a Plaza Península, ¿verdad? Estamos llegando a Plaza Península, vamos a hacer una entrevista. Subimos. Estamos llegando a Plaza Península, vamos a grabar un video. ¿Eh? De la banda. Para una estación que se llama ¿qué? Este, mi programa se llama Todo Incluido. El programa se llama Todo Incluido, aquí está toda la banda suite. All Inclusive Pics. Vamos a grabar todo, desde que llegamos, para que quede constancia de hechos. Todo el desmadre que estamos haciendo. Déjalo. Aquí ya estamos caminando. Esta es la plaza. Casi no hay gente, porque obvio es martes. Entonces no hay gente. Pero, eso no significa que nosotros no tengamos que trabajar. Vamos a grabar.